Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva jornada de los Saiyans Acabo de llegar de México No sé ni dónde estoy En este momento, literalmente Acabo de aterrizar de México Ya sabéis que me quedé unos días más de los Esland allí de vacaciones Me he puesto malo, lo he pasado mal Bien, de todo Tenemos aquí el cojín con el sponsor del Choyómetro y estamos ready para vivir Un nuevo partido, una nueva jornada De la Kings League, Saiyans contra El Barrio, jornada número 5 Vamos líderes A pesar de la última y única Derrota de momento contra el equipo de Juan Los Aniquiladores y la gran novedad De hoy es que voy a tirar un penalti ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal, Sergio? Te escucho perfectamente ¿Cómo estás? ¿Tienes claro el sitio? ¿O hasta el último momento no vas a saber dónde lo vas a tirar? Lo tengo bastante claro, yo creo que el penalti hay que tirarlo Con decisión, lo mandaré a Andorra, pero bueno Es lo que toca ¿Cómo ves el partido contra el conjunto de Adri? Equipo muy fuerte No, es un partido que tenemos un montón de ganas Porque a Adri le gusta un montón hablar en sus TikToks Y la verdad que a los Saiyans Ha tenido siempre palabras bastante pícaras Nos decía que bueno Que éramos el equipo más sobrevalorado y tal Creo que es un partidazo Y que va a reflejar muchas cosas Sobre todo después de este parón que hemos tenido Pues Grefg, te dejamos ya concentrado Suerte en el penalti Gracias No lo haces a las nubes Anda, Grefg Para quien no se haya enterado Hoy, los presidentes tiramos un penalti Porque estamos aquí y es una nueva carta súper especial Lo decide el entrenador de cada equipo Cuando el presidente tira el penalti Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ahí tenemos a nuestro equipo, chicos Importante Víctor Alfaya sigue lesionado Tenemos de jugador 11 a Paul Y hemos fichado a un nuevo jugador Que sustituye a Joan Capdevila Que se llama Joseba ¡Comienza! Veo a Ibai de fondo Ya me ha preparado 3, 2, 1 ¡Vamos! Bueno, Ruché ¿Cómo está la por el baloncito? El juego del pañuelo Venga, va Primera posesión Veo a Feliu Veo a Alex Campu Y veo a Víctor Torres Me gusta Para organizar este juego Temo tiene muchos metros por delante Vamos a ver qué se saca de la chistera Temo tira de bicicleta Puede ser falta Falta de Ubon ¡Epa! Pues muy cerquita del área, ¿eh? Te entienden de maravilla Ahí va Feliu Que le puede pegar ¿Sí? ¡Sí! ¡No! Me cago en la puta, tío Lo tenía ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Feliu para Ruché Carbo Pisadita para Feliu Centro al segundo pal ¡Vale! ¡Trapa, José Juan! Cuidado con el choque También te digo Las oportunidades que está creando Joseba de momento El peligrito que está creando por ahí Que está jugando por arriba Me está gustando, ¿eh? Claro Cuidado, peligroso ¡Uy! Jacobo con ese bigote ¡Qué miedo das! ¡Vamos! Sí me sale, claro ¡Ay, cuidado con ese rebote! Bien, Alex ¡Epa! Bueno, más tarjetas no, ¿eh? Por favor Que llevo ya la... Que vengo de México Que tengo que... Tengo que trabajar duro Para recuperar No se puede cerrar No se puede cerrar ¡Ay, que ha pasado! ¡Uh! La manita, la manita, la manita, la manita La manita de Marc Pero es que es muy caro Roger Carbo Caracolea Busca el centro del campo Le pega a Roger Carbo ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! ¡Ay! Pues así voy a tirar yo el penalti Más o menos Pero parado Que es más complicado Un 3 para 3 Un 2 para 2 No nos ha pasado Y espero Que no nos pase ¡Uf! Va a ser falta No, tarjetita no Tarjetita no Adri, tranquilo Tranquilo, Adri Tranquilo, Adri No saltes al campo Que si no luego piqué Te pega un speech ¡No, no, no, no! No, Roger No, Roger No ¡No! No, no, no Pero por favor Pero por favor Pero por favor Que vengo de México Ya han activado Armas secreta encima Doble arma secreta Activada Ojo, no se ha robacarta ¿Cómo que doble arma secreta? Amarilla Me estoy perdiendo No entiendo nada ¿Qué ha pasado? A ver si ahora le ha tocado El robo de carta a alguien Oye, no entiendo nada Vale, nada Hay que ver las cartitas Hay que ver Han expulsado a Roger No sé si ha sido De la falta O de la protesta Supongo que ha sido de la falta Primero nuestra arma secreta Vale Sanción para el rival Había dos minutos de sanción Eh ¡Ay! Robacarta sí No Vale Eh, bueno Juan, no te pregunto Directamente ya No 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 ¡Ay, robacarta! No No ¡Ay, robacarta! No Me parece ¡Ay, robacarta! ¡Que activa el bro style! Ah, sí Sí es nuestra Sí es nuestra Seis para seis Ah, vale Es nuestra Es nuestra Es nuestra Es nuestro el robo de carta Vale, chicos Os cuento Tenemos uno fuera Rusia Porque han sacado tarjeta amarilla El entrenador del barrio Ha querido que sean dos Por eso ha sacado el arma secreta Pero nuestro entrenador Dani El bro Ha sacado el robo de carta Por lo tanto Nos quedamos igualados Cada equipo está jugando Con uno menos Seis para seis ¿Vale? Porque si no nos hubiéramos quedado Cinco para siete Y me hubiera cagado en mi puta madre Y ahora encima vamos a meter gol Porque no le apena todo, coño Nico pareja Que vuelve a abrir Hacia el costado izquierdo con Ross Escucho más a Nico pareja Que Cortito con Hubón Que a nadie nunca Me cago en la puta, tú Me cago en la puta Que se me ha ocurrido Mirar por el cristal Y he visto el palo perfectamente Oye, 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 oye No Venga, por favor Que pite Vámonos a descansar Vámonos Vámonos al vestuario Pipi, 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 pipi Popó Pita ya Me cago en la puta Por favor Ya está Ya está Hay tiempo para más Empate a cero Entre Zayas y el barrio Bueno, vamos allá Con Ruggi, con David Alba Y no me da tiempo a ver a más Alex Feriu, Víctor Torres, Temo y Mar Briones Vamos con todo Buena carrerita de David Alba La pisa Rebote espectacular Y se la queda el barrio Antes estaba Juana Roita Preguntando Vamos ahí los chavales Vamos con un poquito los Zayas Vamos Ruggi rompiendo el suelo Con su carrera Tira Podemos tirar un balón Entre los palos, tío O el objetivo de hoy Es cargarse el Cupra No, se vaya a defender esto Por los penaltis Yo me muero Yo me muero Que activa Juana Roita Vamos Prepárate, prepárate Hostia, que va a tirar Adri No me lo creo Hoy que va a tirar Adri, señores Carta presidencial La única vez Que puede salir al campo Sin que Gerard Piqué le pegue el speech Totalmente espectacular Se prepara Adri Contreras El presidente para Vamos Mar Hostia, está lejos, eh Eso es complicado Ahí va Activa la Adri Un nuevo TikTok Let's fucking go Más nervioso Más nervioso Más nervioso Que nunca Ay, Dios Minuto 33 todavía Qué largo Se me está haciendo ¿Ha sido parada de Marc? Madre mía, tú Qué mano, tío Este equipo se merece Que meta el penalti Madre mía Este equipo se merece Que meta el penalti, tío Yo creo que es el partido Donde más balones Estoy viendo fuera de la portería, eh Voy a tener que entrar A dar una clase de puntería Es acojonante Es acojonante Hay que pulsar el botón, chicos Hay que pulsar el botón Ojo Voy a tirar el penalti, chicos Ahora vengo Penalti, presidente Penalti, presidente Sale de la cabina Va a bajar las escaleras Va a bajar las escaleras Y ahí le tenemos Calentando Cae música, eh Música un poco de los Vengadores Es Iron Man Calienta de Grefg Que de momento O está generando un memazo de la hostia O está subiendo su high Si lo mete Grefg Es historia, eh Aplaudiendo todo su equipo al capitán Se prepara de Grefg Mar de Dios Lo mete o lo falla Chaat, lo mete o lo falla Se prepara Grefg Mucha carrerilla, eh Mucha carrerilla Hay un dicho que hice Que Grefg siempre gana Mucha carrerilla para Grefg En el penalti contra José Juan Allá que va Grefg Gol, 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 gol 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 ¡Gol! 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 ¡Siempre gana! ¡Dicen las malas leguas! ¡Se funden! ¡En un abrazo! ¡En una piña! ¡Jugadores y presidentes! ¡Pide cabeza! ¡Gol! ¡Pide cabeza! ¡El Barrio 0! ¡Sellas 1! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Vamos! Ahora hay que cerrar esto Le he pedido a los chavales concentración Que aún no hemos acabado ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Marcando nuestro primer penalti presidencial! Voy a saludar chicos Ahora hablamos, ¿vale? Voy a saludar a todos Victoria de Saiyans Que se colocan líderes de manera momentánea Manteando a sus jugadores alegre ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! ¡Qué enhorabuena! ¡Por el partido y por el gol! Bueno, muchas gracias Totalmente surrealista Que el partido Hemos acabado 1-0, ¿no? Sí Correcto Y ahí ha sido un gol De un chaval Que estaba ahí en la cabina Más nervioso que nada Todo el partido Esperando a que le dijera El entrenador que salir Pero bueno, le he dicho A José Juan Que lo iba a tirar a la izquierda Me ha mirado así Y me ha dicho Lo que tú quieras Y entonces lo he tirado a la derecha Y lo he conseguido engañar Y ya está Por lo menos ha ido dentro Que es lo que Lo que me preocupaba Marc, tu penalti Ha ido fuera El de Adri Contreras Pero le habías leído las intenciones Sí Me he quedado con ganas De poderla tocar Al menos Pero bueno Con adivinar el lado Y después que no haya sido gol Pues ya me doy por satisfecho Y objetivo Camp Nou Por supuesto Vamos con todo hacia allí Un youtuber Un streamer Que no sabe de fútbol Metiendo un penalti Que sigan hablando Los Saiyans Seguimos arriba Gracias a todo el mundo Por subirse a la Saiyaneta Gracias a todos Un besito muy fuerte Vamos Saiyans Y nos vemos mañana Con un nuevo directo Chao, chao Gracias chicos Muchísimas gracias Gracias